Solo bajó de la tierra y ya venía agonizando Si oía ladrar a los perros y los cacos de un caballo Era el cacique del pueblo, alguien lo había abalaciado Todos estaban contentos y algunos hasta reían Cuentan que como animales amarrados los tenían Cada uno cuenta su historia de lo que el cacique hacía A algunos le falta un brazo, a otros hasta un oído Y algunas muertes causadas por manos de ese asesino Que se los traguen los perros, eso es lo único que pido Cuentan que varias personas se reunieron a viarlo Y algunos hasta con piedras se acercaban a pelearlo Y cuentan que hasta los niños se acercaban a patearlo Nadie quería recoger a aquel cacique malvado Y antes de pedir perdón, mejor murió de lo engrado Todo lo que lo rodeaba, ya lo habían abandonado Después que vieron su muerte, ya se fueron retirando No le dieron sepultura y ahí se quedó tirado Y poco a poco los perros se lo fueron terminando